Desde que te conocí Cambió mi suerte y mis suspiros, mis pensamientos son para ti Porque tú eres algo así Como la brisa, crocean las flores, así mi amor necesita de ti Y quiero pedirte que no más a mí me ames Como la tierra al sol, como la tierra al sol Y quiero que no sorprenda la pesca mañana Embriagados de amor, embriagados de amor Aunque estén lejos de ti Yo no te olvido, pues no hay fronteras, mi pensamiento vuela hacia ti Porque tú eres algo así Como la brisa, crocean las flores, así mi amor necesita de ti Y quiero decirte lo que eres para mí Mi mayor necesidad, mi mayor necesidad Y quiero pedirte no vayas a olvidarme Porque moriría por ti Porque moriría por ti Porque moriría por ti Por ti Porque moriría por ti Y yo no lo sé Gracias.